¡Venga más! ¡Esos cuantas arriba que serían! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Se ven pocas! ¡Ahora mejor! ¡Muy bien! No sé si cante, si llore, que todo me da dolor Y canto me da en el alma, si lloró en el corazón Por la cadera, mi amor, el que el alma me robó Y yo como enamorada, ya la ventana me estaba Por si veía venir en que el alma me robaba El que el alma me robó, por la cadera, mi amor ¡Vamos! Tengo que hacer una fuente de colores al corazón Por más que diga la gente, no me tengo que hacer caso Por la cadera, mi amor, el que el alma me robó Los amores, los hermosos, los hermosos, los hermosos, los hermosos Entra en el cuarto, los hermosos, los hermosos, los hermosos Por la cadera, mi amor, el que el alma me robó Y yo como enamorada, ya la ventana me estaba Por si veía venir en que el alma me robaba El que el alma me robó Por la cadera, mi amor Por la cadera, mi amor, el que el alma me robó Mi amor le conăn찬illobym, el que el alma me robó Y yo como enamorada, mi amor principal de la naturaleza Y yo como enamorada, mi amor, el que el alma me robó Y yo como enamorada, mi amor como enamorada, mi amor No, 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 el que el alma me robó ¡Vamos! Bienvenidos a mí, ¿cómo en mi amor? Gracias.